Te espero cada noche en el mundo de los sueños Allí no sé dónde empiezan mis manos y acaba tu cuerpo Siento no sentir que ya no quiero despertar Juego con las palabras que salen de tu boca Vacilo entre tus labios, te invito a otra copa Que manchan tus besos de rojo carmín Te espero nerva y vende tu cadera Espera que yo llegue para desnudarte Haría de esta noche una leyenda Tienes que estar preparada pa' entregarte Escúchame mujer, ya tú solo estoy yo Midiendo la distancia hasta tu corazón Aunque tú no lo sientas, eso lo sufro yo Solo tú y tus besos alimentan mis ganas, llenan mis recuerdos Lo siento lo que digo, digo lo que siento Me estoy volviendo loco de tanto esperar Solo tú y tus besos alimentan mis ganas, llenan mis recuerdos Lo siento lo que digo, digo lo que siento Me estoy volviendo loco de tanto esperar Día de esta noche una leyenda